Bajo el mismo paraguas, la misma canción Nuestras propias miradas y la sensación De que el mundo frenó en ese instante En ese instante, en ese instante Rivadavia y entre ríos y una extraña sensación Lo que somos, lo que fuimos, lo que siente el corazón Yo que soy un principiante en el arte del amor Vos que siempre transitaste por las calles del dolor Nena, fueron tus encantos, fue tu cuarto y tu calor Los domingos y los jueves, desayuno para dos Caminar a la estación, despedirnos hasta la próxima vez Que nos encuentren enredados Bajo el mismo paraguas, la misma canción Nuestras propias miradas y la sensación De que el mundo frenó en ese instante Frente a la plaza congreso Fue el regreso de los dos Entre la lluvia y los besos Buenos Aires nos unió Ya no podremos Caminar esa avenida Sin el recuerdo del otro Sin pensar en aquel día Fueron tus encantos Fue tu cuarto y tu calor Los domingos y los jueves, desayuno para dos Caminar a la estación, despedirnos hasta la próxima vez Que nos encuentren enredados Bajo el mismo paraguas, la misma canción Nuestras propias miradas y la sensación De que el mundo frenó en ese instante 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 El mundo frenó en el instante